No, 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 perdón, perdón, perdón. No, no, no. ¡No! Necesito que me digas que te gusta No, 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 que te gusta o no, que te encanta Me encanta Y que todo viene bien ¿Por qué te fuiste? Te quiero Te quiero Hay cosas encerradas detrás de los muros que no pueden cambiar Porque nadie la oye Pero que si salieran de pronto y gritaran Llenarían el mundo Tú a veces me haces cosas y no sabes por qué Y me arregullas Necesito estar sola en mi vida A tu achaste mamá Te vuelves a rendir sin pelear Tú nos vas a entender a todos Me te cosa c'é? Tú el giorno prima giochi a... A fare tuffi con tu padre Y... El giorno prima Nunca più No estamos atentos Ni yo soy tuya Ni tú eres mío Hay muchos hombres por conocer Y tú conoces muchas mujeres Más de las que tú imaginas Enamórate de la última No de la primera Lo llamamos las nubes Este es... Miogai Es mi Dios Úcario Ningún Esse Exacto Enframatia Enframatia Enframedia Las Nazanah Enframatia Gente Embлю Enframatia Enframatia 하는데 Cuidado Son Enframatia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!